Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Es un placer estar aquí con vosotros en este vídeo Y hoy tenéis que preparar el like porque os traigo un vídeo Madre mía, que vídeo que os traigo hoy ¿Os gusta Dragon Ball Super? ¿Os gusta Goku? ¿Os gusta Super Saiyan Blue? ¿Os gusta la doctrina egoísta, el ultra instinto, el ultra instinto dominado? Pues este es tu vídeo Hoy os presento el mejor mod que he visto en Kakarot Mods Repito, es un mod y hay una lista de reproducción donde estamos subiendo todos los mods Blanco y en botella, leche, no te puedes equivocar porque lo tengo todo ordenadito ¡Ja! ¡Te pillé, hater! Bien, hoy os voy a enseñar a Goku Ultra Instinto dominado Y Goku Ultra Instinto Y Goku Super Saiyan Blue Algo realmente brutal y realmente increíble y que creo que os puede gustar Hay tres fases y el mod está realmente brutal hecho Así que necesito que todo el mundo de vuestro ki y de Aprete al botón de like a tope Aparte, me gustaría decir una cosa muy seriamente Estamos completando el Dragon Ball Z Kakarot y estamos completando El tema del muro de emblemas para sacar tutoriales y demás Como veis tengo la comunidad Z ya al tope Y ahora estamos en la comunidad de entrenamiento ¿Quieres ver todos estos trucos y todas estas cositas? Pues bueno, estamos en directo en Dragon Ball Kakarot con mods en mi canal de Twitch Solo tenéis que ir a la descripción, crearos una cuenta de Twitch, seguirme que es gratis Y verme ahí que es donde hago directos Aparte de esto, si le dais un buen like a este vídeo Os voy a desbloquear cómo subir mods Bueno, cómo subir no, cómo poner mods en Dragon Ball Z Kakarot Ya tengo el vídeo hecho Simplemente cada persona que esté viendo este vídeo tiene que darle al botón de like y llegar a mil Es muy, muy fácil llegar a mil likes Solo cada persona que lo esté viendo que colabore, que me siga en Twitch y que le dé al botón de like Bien, hoy os voy a enseñar a Goku Ultra Instinto Como siempre, voy a ir en mi grupo con uno de mis personajes preferidos Gohan Definitivo, que es el que realmente a mí me gusta, ¿no? Vamos a ir con Goku y con Vegeta Y vamos a pasear, pues bueno, por Dragon Ball Z a ver qué es lo que encontramos de enemigos Y os voy a ir enseñando las diferentes transformaciones que trae este mod Porque este mod no solo trae transformaciones y ya está Sino que te cambia el avatar Hay bastantes cositas bastante chidas, ¿no? Este hermano de Apule se quiere meter con nosotros y no sabe quiénes somos Bien, pues en primera ocasión lo que voy a hacer es eliminar a este enemigo Y enseñaros la primera transformación La primera transformación está muy guapa La primera transformación se emplea con el Kaioken No, con el Kaioken no Bueno, sí, con el Kaioken, diría yo, ¿no? Bueno, tenemos el Kaioken Especialmente el Kaioken no Deberíamos utilizar el Super Saiyan Vamos a utilizar el Super Saiyan Porque aquí sí que es verdad que tenemos el Kaioken Que me está consumiendo vida Pero vamos a utilizar el Super Saiyan Muy bien, tenemos aquí a Goku De Dragon Ball Super Broly Super Saiyan Blue Esto no es lo más... Lo más brutal de... Lo más brutal no es esto Lo más brutal no es esto Hostia, lo hemos reventado, ¿eh? ¡Oh, lo han curado! ¡No mames! ¡Lo curaste! Vale, aquí tenemos a Goku Super Saiyan Blue Esto ya lo habéis visto por el canal No os voy a engañar Esto lo habéis visto por el canal Además los vídeos tienen bastantes visitas Y os ha gustado Tranquilos porque os voy a enseñar a Goku Ultra Instinto Dominado Pero quería reventar a esta gente Que se nos ha puesto un poco farruca Bien, vamos a buscar otro enemigo ¿Vale? Vamos a buscar otro enemigo La verdad es que estoy pasando muy bien en Twitch con vosotros en directo Me ayudáis mucho Con las guías del Dragon Ball Z Kakarot Y es que sois realmente brutales Ya somos casi 10.000 Me estáis siguiendo mucha gente Y muchos os estáis suscribiendo con el Prime Así que vuelvo a repetir Lo tenéis en la descripción Para cualquier cosita Me podéis seguir Y a ver si esta noche llegamos a los 8.000 Porque somos 7.500 casi 500 personitas harían falta para llegar a 8.000 Y sería realmente brutal Estar en directo Y que sonaran las notificaciones Plim, te han seguido Plim, te han seguido Sería realmente increíble Vale, os voy a enseñar la siguiente transformación Que es una pasada Y os va a gustar Saiyans Os presento El Ultra Instinto La Doctrina Egoísta Ahí la tenéis ¿Qué os parece? Ah, que es una barbaridad Mirad el avatar Miradlo todo Mirad a Goku con la Doctrina Egoísta Que está ahí Que te reviento Ojo Voy a intentar hacer el combo Z Voy a intentar hacer el combo Z A ver si me sale No creo que me salga Porque faltan enemigos Pero para el siguiente combate Me puede salir el combo Z Para el siguiente combate Podría salirme el combo Z Gente Para este no Pero para el siguiente sí Vamos a probar el combo Z Con el Ultra Instinto Y finalmente os tengo que enseñar El Ultra Instinto Dominado Que es otra de las barbaridades Que hay en este pedazo De videojuego Ya sabéis Mil likes Y os enseño Como poner mods Fácil Sencillo Para toda la familia Y rápido ¿No? Vamos a buscar otro enemigo Como digo Esta skin Lo único que hace Es que te mejora Es una mejora estética No creáis que No creáis que con esto Vais a conseguir Más poder Ni nada por el estilo No, no, no Que va, que va Que va Voy a intentar hacer el combo Z Aunque va a ser Difícil Esta Vegetta Ahí un poco Esta Vegetta un poco No, yo creo que se puede hacer Se puede hacer el combo Z Me transformaré en un Ultra Instinto Y os realizaré el combo Z Para que lo tengáis en cuenta Y sepáis saber Como es Vamos Vegetta Recarga el Finisher Recárgalo Vale Perfecto Ahí tenéis ¡Oh, mierda! No me he transformado en un Ultra Instinto No me he transformado en un Ultra Instinto Bueno, no pasa nada Lo vuelvo a realizar Que no, no Por eso no hay problema Quería transformarme en Ultra Instinto Vale, vale No problema, no problema, no problema Gente Como va curando el robot Como va curando Es que ahora hay que volver a... Hostia Ahora hay que volver a lanzarlo todo Ahora hay que volver a lanzarlo todo Que es lo que más me jode Pero bueno, no pasa nada Lo vamos a intentar Va curando Mientras vaya curando el robot Todo esto para el combo Z Vendrá bien ¡Epa! Voy por aquí Me gano el Ki Vamos Vegetta A One le cuesta un poco más A One le cuesta un poquito más No pasa nada Venga, va, vamos, 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 vamos Puedo volver a realizar el combo Z, ¿eh? Vale Han fallado Lo que voy a hacer es Al tío que cura Al tío que cura nos lo podríamos cargar, ¿eh? Al tío que cura Vale Vale, Vegetta está listo Vegetta está listo, gente Falta Gohan-san Que Gohan-san le cuesta un poquito más A Gohan-san le cuesta un poquito más Vale Ahora sí me voy a transformar en super En Ultra Instinto Dominado Como estáis viendo Y vamos a realizar el combo Z Que realmente va a ser brutal Aquí tenéis el Ultra Instinto Dominado Lo estáis viendo, ¿no? Con el avatar y con todo Realmente brutal Realmente brutal Brutal, gente Esto que estamos viendo aquí en el canal Para mí es una cosa bárbara Bárbara Miradlo El Ultra Instinto de Goku, ¿eh? El Ultra Instinto de Goku Se merece un like Se merece un like ese vídeo Bueno, a ver qué pasa, tío Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué quieres? Te he pillado Lo reviento, ¿eh? Y me da para el Ultra Instinto ¿Me da para con vaso? Remate Bueno, pues lo hemos rematado Oye, no está mal No está mal ¿Habéis visto el mod, no? ¿Qué os ha parecido? Mira, encima subimos de nivel A Vegetta Vegetta sube al 84 Perfecto, porque para el directo de esta noche Para el directo de esta noche Lo que vamos a hacer Que espero que me sigáis todos en el canal Lo que vamos a hacer para el directo de esta noche Es hacer las misiones secundarias Que tengo por aquí Como esta y demás Porque quiero conseguir emblemas Los emblemas sirven para subir Las pestañas de entrenamiento y demás Quiero subir el entrenamiento al 100% Para así poder subir a Goku A más del nivel 100 Porque es que lo tengo al 85 Y tengo a Guan al 21 Y la verdad que me da un poco de pena Tenerlos tan bajos Y luego nos iríamos a la máquina de entrenamiento y demás Por cierto Estamos completando los desafíos Del Dragon Ball Z Kakarot Y nos están saliendo, la verdad Muy, pero que muy bien Y me quedan, me quedan poquitos La verdad Me quedan poquitos Para poder llegar A completar Todos los desafíos No sé cuántos logros quedan De hecho lo vamos a mirar En este vídeo Pues tenemos 35 de 42 logros Preparar 5 menús completos Sería uno de ellos A ver qué es lo que nos queda Para así hacerlo en directo Repito Estamos en Twitch En directo Completando todo esto Lo podéis encontrar en la descripción El link Hostia, llevamos 43 horas jugadas Vamos a mirar Vale Uten todos los logros Prepara 5 menús completos Usa 10 superataques de apoyo Los superataques de apoyo No sé cómo se consiguen Bueno, me lo diréis en directo Vale Los detalles de cada logro Se revelarán una vez desbloqueado Perfecto gente Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo De verdad Darle un buen like Porque creo que se lo merece Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Z Kakarot Espero que apoyéis el vídeo Espero que veáis la serie Que voy a subir De Playstation 4 Que la estoy actualmente grabando Y creo que os puede gustar Y nada Saiyans Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Y recordad Saiyans Ahí tenéis el canal de Twitch Mi Instagram oficial Todo lo tenéis abajo Para seguirme Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao